El Sistema Educativo Universitario Azteca cuenta con diferentes programas de estudio que lo califican como un sistema idóneo para terminar con éxito una carrera profesional. CEGUAT ofrece diferentes opciones para desarrollar sus prácticas clínicas, estancias, prácticas profesionales y servicio social en las carreras del área de la salud y administrativas. Cuenta con convenios de colaboración con instituciones de salud públicas y privadas a nivel estatal, nacional e internacional. Al estudiar en CEGUAT podrás realizar tus prácticas clínicas en el Issste, Issstech, Sedena y el IMSS, donde también puedes postularte para realizar tu servicio social en cualquier clínica a nivel nacional. También en instituciones privadas como Diagnolab, Instituto de la Visión Sureste en Tabasco y Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México. Además, si así lo deseas, viajar a Cuba al Hospital Cienfuegos para realizar tus prácticas clínicas del área de la salud. Todo esto con la finalidad de poner en práctica el aprendizaje adquirido dentro del aula y desarrollar tu formación profesional de forma integral. Por esto y más, estudiar en CEGUAT sigue siendo una elección inteligente.